En la pobreza o en la riqueza te amaré, en la salud o en la perfección yo te amaré, en la tristeza o en la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, en la risa entera entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte no suba más. Tú me amarás, yo te amaré, en la risa entera entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte no suba más. Las palabras, yo te amaré, hasta que la muerte no suban cada vez quien con tome. Tú me tome y tú. Gracias.